Bienvenidos a todos a Yo cambio el mundo cambiándome yo. Hoy tenemos el inmenso placer de tener a Ana Isabel Lima. Bienvenida Ana Isabel. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Ana Isabel es presidenta de la Federación Europea de Trabajo Social, presidenta del Consejo General del Trabajo Social, presidenta del Comité Español de Bienestar Social, entre otros muchísimos cargos y compromisos. Quería, en primer lugar, darte la enhorabuena por ese perecido premio que has tenido de reconocimiento a tu trayectoria profesional y personal que has recibido en el Senado y que te otorga la Red Transaccional de Mujeres. En ese premio te otorgan, entre otras cosas, por tu activismo en Defensa de los Derechos Humanos. ¿Qué es lo que te ha hecho comprometerte con la Defensa de los Derechos Humanos? Bueno, pues sí, es una cuestión personal, pero yo siempre me gusta recalcar que tiene mucho que ver con la profesión del trabajo social a la que represento en el Consejo General del Trabajo Social de España y en el de Europa. Y realmente en nuestra propia definición internacional dice que uno de los ejes de la profesión es el compromiso con los derechos humanos y otro el compromiso con la justicia social. Quiero decir, que yo dije cuando recogí este premio que siendo trabajadora social no podía ser de otra manera y así es. Tenemos ese compromiso abierto, además de otros que tienen que ver con el desarrollo social y con la igualdad de oportunidades en todos los sentidos y también igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Quería preguntarte, ¿crees que uno de los cambios que necesita el mundo es un cambio a proteger más los derechos humanos? Si realmente vemos como hay, a nivel normativo y a nivel de declaraciones en general, a nivel internacional, hay muchísimas declaraciones de derechos fundamentales, cartas, la Convención de Derechos Humanos, que están ahí pero lo difícil es generar sistemas operativos en cada uno de los países para que se cumplan o no solo se cumpla sino evaluar que se están cumpliendo. Eso es desde mi punto de vista lo más difícil, hacer operativo que de verdad todas esas grandes declaraciones que están muy bien cuando un país las ratifica las esté cumpliendo y qué mecanismos hay para cumplirlas y para evaluarlas, para seguir mejorando en definitiva. Sí que hay mucha diferencia entre unos países y otros y también hay incongruencias y contradicciones. Hay veces que esas se ratifica y se cumplen algunas cosas y otras que dices ¿cómo puede ocurrir esto en un país? Incluso a veces pensamos que los países occidentales están como más a la altura de todo esto y a veces te das cuenta que no, que no hay un equilibrio entre el desarrollo humano y el desarrollo económico. Muchas veces no hay ese equilibrio, no van en consonancia. Normalmente los derechos humanos, la ley, va siempre por delante, está más avanzada de lo que de verdad el Estado, las organizaciones sociales lo aplican, pero ¿las sociedades crees que están más avanzadas en derechos humanos o tampoco? Mira, yo pienso que realmente es verdad que es muy necesario ir por delante con las normas. Eso es fundamental porque además es un indicador de que ya ha habido una sensibilización en torno a un tema y por tanto se ha tratado, se ha llevado a los parlamentos, se ha debatido, se ha aprobado y ahí está. Y eso es fundamental. Pero hay que tener en cuenta que al final una ley o una norma o una convención se aprueba de un día para otro, pero lo que cuesta realmente son los cambios sociales y culturales. Pasan con muchos temas, porque claro, al final todos los sistemas sociales son muy complejos. Es decir, que podemos tener una ley de violencia de género, una ley de cumplimiento de derechos humanos y sin embargo todo el sistema que la tiene que aplicar, si no hay una concienciación real y una cultura del cambio hacia esa nueva normativa, pues realmente podemos ver como decimos hay tantas leyes que no se cumplen y que no sabemos por qué. Es realmente complejo. Muchas veces tiene que ver con que efectivamente no se ha reglamentado, no se han puesto los mecanismos y otras veces también tiene que ver con que culturalmente no estamos preparados para ese cambio. Puede haber leyes muy innovadoras desde el punto de vista social y la sociedad no está preparada para asumirlas y para acometerlas. Entonces, quiero decir que hay que analizar la complejidad de las situaciones. Pero es verdad que yo, a pesar de decir esto, creo que es muy necesario seguir normativizando y seguir por ese camino porque al final es un primer paso que es muy importante. Muchas veces para actuar incluso nos basamos en un marco legal. Entonces, bueno, es una manera también de cambiar la cultura y cambiar la sociedad. Nosotros desde Yo cambio el mundo, yo cambio el mundo cambiándome yo, pensamos que los cambios del mundo parten también de los cambios individuales. En este sentido de lo que hablábamos, quizás, que cada individuo que forma parte de la sociedad hace ese cambio, esa sensibilización y hace que esa normativa sea aplicable, que se pueda aplicable ese tipo de cambio del mundo, de derechos humanos, de lo que queramos considerar. ¿Crees también tú que es cierto que el cambio individual fomenta, valora? Sí, de hecho nosotros en el trabajo social tenemos alguna consideración que tiene que ver con enlazar lo individual, lo grupal y lo comunitario. ¿Qué quiere decir esto? Que al final las personas vivimos como una estructura social, que es una red de relaciones y no es importante tan solo nosotros mismos, sino la influencia o el impacto que podemos tener en nuestro entorno. De hecho, uno de los valores fundamentales del trabajo social es la autodeterminación y otro, hay muchos, el empoderamiento de las personas, lo que se denomina por muchos autores empowerment, que es una palabra que mucha gente no quiere traducir porque considera que pierde el sentido. Realmente nosotros trabajamos con esa idea muchas veces con colectivos que están en situación de vulnerabilidad o incluso de exclusión social en muchos casos y lo que tratamos es de empoderarles para que no seamos nosotros como profesionales los que tenemos que hablar por ellos, sino que sean ellas mismas, estas mismas personas las que a través de primero su empoderamiento personal, luego sepan abordar cómo organizar la comunidad y de verdad reivindicar lo que necesitan, lo que quieren. Al final es una forma de construir una sociedad también más justa y desde luego en que las personas estén como eje, como el centro de toda la intervención y sus necesidades sociales. Es lo que estaba yo antes también comentando, que va en la línea de esa necesidad de un desarrollo humano y un desarrollo social en las sociedades que no se mide con dinero, pero que realmente es lo que los sociólogos llaman el capital social. Es tan valorable o más que el capital económico. Yo creo que tu profesión es una profesión de ayuda, es una profesión de transformación social que varios de los valores que tiene es la solidaridad, la dignidad, la dignificación de las personas. ¿Qué otros valores creéis que son el eje de vuestro trabajo? Los valores de la profesión están recogidos a nivel mundial en una declaración de principios que precisamente se aprueba desde la Federación Internacional de Trabajo Social y la última ahora mismo está en revisión. La actual es de 2014, se aprueba en Adelaida y ahora mismo está un poco en revisión que nosotros desde cada país estamos participando. Pero en cualquier caso lo que quiero decir es que esos principios son un marco que luego cada país desde los consejos, en este caso nuestro Consejo General del Trabajo Social elaboramos un código odontológico, que la diferencia es que lo que hace es que esos valores los intenta hacer traducir a algo más aplicable a la práctica. Y realmente son muchísimos los principios y valores que están recogidos en ese código odontológico y que todo profesional y toda profesional debemos seguir porque realmente las organizaciones colegiales tienen un cometido y es hacer que esta ética y esta odontología se cumplan. Es garantizar una buena praxis a la ciudadanía y a las instituciones. Al final es realmente el objetivo. Dentro de estos valores hay muchísimos. He comentado hace un momento el de la autodeterminación, el de la autonomía, el de la participación, nosotros siempre, y el respeto a la persona por encima de todo. Lo voy a decir con un lenguaje más coloquial, el no etiquetarles y no discriminarles en nuestra intervención. El respeto absoluto a los derechos de la persona, a su integridad, a la protección de datos, a la confidencialidad de lo que nos está contando porque hay que tener en cuenta que desde el trabajo social nosotros tocamos los derechos fundamentales de muchas personas con las que trabajamos. Te puedo poner algún ejemplo como la protección de la infancia, de niños y niñas a las que se está valorando cambiar su vida. Y, por ejemplo, cuando propones retirar la tutela de un niño o de una niña o tienes que utilizar el sistema de protección de menores o, al contrario, sacarlos de una institución y que vuelvan o estén con una familia. Estamos tocando toda su vida, su proyecto de vida, sus derechos fundamentales. Eso es algo realmente tan importante que necesita de una garantía ética y deontológica absoluta. Y, bueno, puedo seguir poniendo ejemplos. Mujeres víctimas de violencia de género, personas mayores en situación de dependencia, personas con discapacidad, quiero decir, que trabajamos con colectivos que realmente necesitan una garantía absoluta de que estamos velando por sus derechos sociales y que en ningún momento se va a jugar con su situación ni se va a poner en duda el cumplimiento de sus derechos. Esto yo creo que es lo que nos diferencia de otro tipo de intervenciones y que tenemos que llevar yo creo que a gala las profesiones que trabajamos directamente con las personas. Ya no en situación más o menos de vulnerabilidad, sino en general con las personas. Así que eso sí que nosotros estamos en una primera línea de la intervención, yo siempre lo digo. Es verdad que hay muchos profesionales del trabajo social en la gestión y en otra serie de funciones en la docencia, pero el grosso de toda la profesión está en atención directa a la gente. Es decir, tiene un termómetro muy real de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando en la sociedad, de los problemas que existen, de cómo esos problemas cambian, cómo muchas veces vemos que surgen nuevas necesidades y todo eso nuestra profesión lo tiene de primera mano. Antes que salga un estudio estadístico que lo digan en el CIPS, pues ya nosotros lo sabíamos hacía tiempo, porque estamos en ese contacto directo día a día con la gente. Yo creo, bueno, desde cualquier colegio profesional hay unos códigos deontológicos, profesiones liberales, ¿crees tú que para llegar a un mundo más ético y más sostenible deberíamos todas las profesiones, incluso aquellas que no, o todas las organizaciones, tener unos valores, un código ético dentro de cada organización, dentro de las empresas? Sí, yo realmente, bueno, la estructura colegial en España, una de las cuestiones que garantiza es esta cuestión que yo he comentado de la ética y la deontología y eso es fundamental. Y sí que es cierto que hay profesiones que a lo mejor no son reguladas, tituladas o colegiadas, o empresas, que has comentado, que sí que tienen, en muchos casos están firmando códigos deontológicos y muchas administraciones públicas incluso tienen comités de ética o de bioética que no valoran tanto a una sola profesión, sino que lo que intentan es ver la ética institucional también, porque al final yo creo que la diferencia entre los colegios y las instituciones es que los colegios hablan de deontología con profesionales concretos y todos estos consejos que hacen estos comités en las empresas y en las administraciones públicas velan por la ética de la institución, es decir, que desde una institución no se rompa, por decirlo así, ninguna, ni se vulnere ninguna cuestión que tenga que ver o genere dilemas éticos dentro de la actuación que se está haciendo en esa organización. Entonces, sí que ahora están proliferando mucho estos comités, también en las empresas tienen algún pacto incluso mundial e internacional que firman muchas que tienen que ver, pues por ejemplo, pues que una empresa no se preste a la explotación infantil. Eso es algo que está claro y que a lo mejor aquí tenemos muy claro, pero no en todo el mundo está claro. También hay que ver el contexto de la globalización, que es muy importante cuando hablamos de estas cuestiones, o que haya igualdad de género, que no haya brecha salarial, ahora que está tan cerquita todo el tema del 8 de marzo, que no se produzca brecha salarial entre mujeres y hombres, que respeten la sostenibilidad y la ecología, que siempre hay cuestiones que tienen que ver con la ética de las instituciones a la hora de producir algo, como se produce, también es importante en todo el proceso. Y eso es algo importante y últimamente, de hecho, hay nuevas plataformas y nuevas organizaciones que están potenciando esa idea de lo que se llama la economía del bien común. Es decir, no sólo valen para una empresa los criterios económicos, sino que vamos a medirla con otra serie de medidas que tienen que ver con toda esta idea que comentabas de cambiar el mundo, de un bien común, de una transformación que nos lleve a tener comunidades más sostenibles y un mundo más justo, en definitiva, también. Hablando de sostenibilidad, desde el trabajo social, ¿cómo se contribuye al desarrollo sostenible? Bueno, nosotros hemos estado hablando de esto en nuestro último congreso mucho, porque realmente estamos muy comprometidas y muy comprometidos con el cumplimiento de la Agenda 2030 y con los objetivos, los ODS, los 17 objetivos que se marcan para desarrollo sostenible. Hicimos un análisis muy pormenorizado del tema. Hay que tener en cuenta también que esto ahora mismo estamos, a nivel mundial, en plena reflexión y análisis en esta línea, porque nosotros tenemos una Agenda Global de Desarrollo Social y de Trabajo Social que se aprueba por la Federación Mundial y marca unos pilares. Ahora mismo estamos en el tercer pilar, que precisamente es la sostenibilidad y el medio ambiente, cómo el trabajo social contribuye a esa sostenibilidad y medio ambiente. Y hay muchos factores por los que se puede contribuir, pero hay uno que es muy importante, que yo creo que tiene que ver con la clave comunitaria, el decir, crear ciudades socialmente sostenibles. Y desde esa perspectiva vemos montones de iniciativas que hablan de ciudades cuidadoras, ciudades compasivas, ciudades amigas de la infancia, ciudades... Es decir, estamos hablando de una idea colectiva, de la colectividad y el cómo generamos que en esas ciudades, desde el punto de vista urbanístico, ecológico, social, sean de verdad sitios donde merece la pena vivir y que se respetan todos esos valores y principios y de verdad además esté pensando en la gente que vive en ese momento, pero en las generaciones futuras. Porque al final la idea de sostenibilidad es intentar que el mundo no solo sea mejor para los que hay aquí y ahora, sino que sea mejor también para lo que dejamos, para nuestros hijos e hijas, para las generaciones futuras. Desde ese punto de vista nosotros tenemos un trabajo muy interesante como trabajadoras sociales que tiene que ver con esa idea de que trabajamos, que yo comentaba, en el día a día, en el contacto real con la gente. La gran parte de las trabajadoras sociales trabajan en ayuntamientos, es decir, en el mundo local, donde pasan las cosas y donde al final se puede trabajar desde esa proximidad para garantizar una sostenibilidad en la comunidad. Entonces eso es fundamental. Nosotros además tenemos una serie de técnicas que son propias de nuestra profesión, como el trabajo social con comunidades o comunitario, que el objetivo que tiene es establecer dinámicas de organización social para organizar a las comunidades y que funcionen mejor en torno a un objetivo. Que puede ser desde, vamos a mejorar este barrio o esta zona de una determinada manera y ahí es donde se está trabajando. Y eso en la actualidad además se puede combinar con una cuestión que se llaman las comunidades virtuales. Es decir, estamos en la generación ya del internet, 2.3 puntos ya de la interacción a través de las comunidades virtuales y se puede compaginar. Y el cómo se puede establecer todo ese desarrollo y esa organización a través de las comunidades territoriales y virtuales es algo en lo que el trabajo social puede poner, puede hacer una contribución especial al desarrollo sostenible. Por supuesto, uno de los objetivos que está clarísimo y que está vinculado tiene que ver con la lucha contra la pobreza, por ejemplo. Nosotros, con todas nuestras propuestas, estamos siempre proponiendo todos los sistemas de protección social que luchan contra la pobreza. Eso es una manera de crear sostenibilidad también en una comunidad, que no haya zonas de guetos, de exclusión social, de marginación. Estamos viendo como últimamente oyendo como hay comunidades enteras que hay narcopisos, que se ejerce prostitución, que hay una red de mafia de ocupas. O sea, todo esto tiene que ver con la parte social realmente. Entonces, si podemos contribuir a que ese tipo de cuestiones no se estén planteando o se estén solucionando en una sociedad, pues es una aportación que tiene que ver mucho con la sostenibilidad. Podría decir muchas otras más porque son 17 objetivos, pero realmente tienen que ver con la promoción de la igualdad de oportunidades que he comentado antes, mayor justicia social, fomentar todos los sistemas de protección social en educación, en salud, en vivienda. Quiero decir que, bueno, tienen que ver un poco con todo ese ámbito. Luego hay algunos que tienen más que ver con el agua potable. Porque al final, también esto tiene que ver con las comunidades. Nosotros tuvimos uno de los grandes expertos de tema de migraciones en nuestro último congreso, Samina Air, que comentaba como hay un gran porcentaje de población que son gente que se tiene que ir de su tierra, por motivos medioambientales, que siempre estamos pensando en conflictos bélicos y otra serie de cuestiones, pero también se está dando que hay sitios en la tierra donde ya no se puede vivir y donde no hay una vuelta atrás. La gente se va porque, bueno, pues ya son sitios hostiles para la vida humana. Entonces, esto tiene que ver con el cambio climático y tiene que ver con lo social también. Todo es muy complejo y tiene una transversalidad y una mirada integral. Y en esa mirada integral la parte social es la nuestra. He leído, hablando de otra cuestión, que es sobre la felicidad. He leído que la felicidad no se mide por el Producto Interior Bruto. ¿Por qué se mide? Así es. Nosotros hicimos un congreso hace años que eran unas jornadas de servicios sociales rurales, además, y el lema era la búsqueda de la felicidad común, ¿no? Y al final puede ser utópico porque en trabajo social tenemos un punto muy, muy utópico. Eso es cierto, ¿no? La idea es que queremos comunidades donde la vida sea más fácil, ¿no? Y donde no solo, cuando yo digo lo del Producto Interior Bruto, es que yo hace años, en 2010, estuve en Hong Kong en un congreso mundial nuestro, que es donde se habló también de hacer la agenda global. Y recuerdo que salió a hablar una autoridad del gobierno chino y decía que realmente ellos tenían un crecimiento económico muy importante, pero tenían unos problemas sociales y unas desigualdades grandísimas. Y que lo que él aspiraba es a ver cómo su población podía tener unos más altos niveles de desarrollo humano y de desarrollo social. Yo lo vinculo directamente a esto. Podemos poder haber países ricos desde el punto de vista económico, pero no hay una redistribución de esa riqueza y no se traduce en cuestiones que, al final, la gente, yo siempre digo el trabajo social, aspira a contribuir a que la gente tenga una vida que merezca la pena ser vivida. Y esto para mí es medir en términos de felicidad, ¿no? Que la vida que vivimos merezca la pena. Y, claro, eso, para hacer un análisis de eso, quiero decir, es muy... Cada uno, además, lo hará con sus medidas, ¿no? Porque esto es subjetivo y que es la felicidad ha sido, yo creo, uno de los temas filosóficos más debatidos, ¿no? Porque, además, dicen, bueno, pues es que la felicidad es un momento puntual y no tiene que ver... Nadie puede aspirar a ser feliz toda la vida porque eso es imposible, porque... Pero, realmente, yo creo que cuando nosotros decimos felicidad común es el paso que aportamos. Quiere decir el cómo nos respetamos unos a otros, cómo garantizamos que los niños y niñas tengan unos derechos fundamentales, una igualdad en el trato, las mismas oportunidades, una garantía de acceso a los derechos sociales, una serie de cuestiones que hacen que tu vida sea mejor y que sea más cómoda y que haya una justicia social. Eso, desde mi punto de vista, que quizá es distorsionado hacia mi ámbito, tiene que ver con la felicidad común y con que hagamos de verdad sociedades en las que, bueno, pues siempre va a haber problemas, ¿no? Pero podemos prevenir y minimizar muchas cuestiones que ocurren ahora mismo, ¿no? Y que están ocurriendo en el mundo. Si vemos, hay sociedades donde la gente no tiene que estar preocupada de su atención sanitaria y en otras, donde hay personas que si no tienen dinero, pues no son atendidas o pueden incluso morir por cuestiones sanitarias, ¿no? Por no ser atendidos, educación, en fin. Vemos como hay diferencias en el mundo que tienen que ver con procurar esa felicidad común desde nuestro punto de vista. ¿Ves que es necesario para el trabajo social poner en valor el emprendimiento, la innovación social, la responsabilidad social corporativa? Sí, realmente nosotros vemos el tema de la innovación social y el emprendimiento desde un punto... No es lo mismo, no son lo mismo, pero sí que lo que intentamos potenciar en el trabajo social es la creatividad. Y, sobre todo, de cara a que muchas veces no siempre los gobiernos tienen preparado respuestas a las necesidades sociales o a las nuevas necesidades sociales. Y vemos como hay proyectos sociales que pueden ser innovadores y que empiezan a dar una respuesta más adecuada a ese tipo de situaciones. Desde ese punto de vista, nos gusta bastante potenciar y apoyar a muchos trabajadores y trabajadoras sociales, sobre todo a mucha gente joven que está en esa línea, el que puedan aportar esa visión y esas ideas innovadoras desde la perspectiva del trabajo social, que entendemos que es un valor añadido, porque muchas veces vinculamos en exceso la innovación a la empresa o a sectores concretos más vinculados a la economía, a la productividad, y realmente también se puede vincular la innovación a lo social y procurar poner en marcha soluciones que tienen que ver con cuestiones nuevas y más creativas. Ahí en esa línea estamos. Y luego, desde las empresas, el ámbito de la responsabilidad social es un espacio muy interesante para también poner en marcha ese tipo de proyectos. Con lo cual, eso sí que es una apuesta por la que nosotros estamos dispuestos. Quizá una de las cuestiones que también hemos estado últimamente viendo es esa idea de vincular a toda la empresa al bien común. No solo al departamento de la RSC, sino que haya una transversalidad en todo lo que se hace en la empresa vinculado a los valores del bien común. Y eso es, yo creo que más innovador ahora mismo, que hablar de RSC sin dejar la RSC como algo que realmente es necesario. Te queríamos preguntar también, ¿qué capacidad crees que en el mundo, en las sociedades del siglo XXI, tenemos para realizar todos estos cambios que estamos hablando? Bueno, yo creo que, a ver, hay capacidad. Lo que ocurre es verdad que vivimos en una sociedad en la que hay un individualismo exacerbado. Y uno de los mayores problemas incluso de países donde hay una alta protección social es la soledad y el aislamiento. Y eso también es un problema. Quiero decir que no es una cuestión solamente de protección social, sino de cómo cuidamos o generamos redes sociales, porque al final nosotros somos seres sociales también. Y sí que yo creo que hay capacidad de cambio y de lucha contra muchos sistemas de poder que, de alguna forma, nos están metiendo en una forma de funcionar determinada. Yo identifico un sistema de poder claro que es el del patriarcado, por ejemplo, y otro del capitalismo, desde el punto de vista de ese capitalismo caníbal, cuyo único objetivo puede ser la parte económica. No hablo de esta idea. No hablo de esta idea que hablábamos del bien común. Entonces, realmente hay que cuestionarlos. Yo creo que tenemos la obligación de cuestionar estos sistemas, de no creernos todo lo que nos pueden lanzar. Huyar, huir del populismo, huir de esas ideas xenófobas, racistas, que también surgen por todos estos cambios sociales e intentar adaptar la sociedad a los retos nuevos. Uno de ellos es la robótica, que dicen que va a cambiar todo el sistema de empleo en el mundo, que va a ser muy difícil que todo el mundo tengamos un empleo, por ejemplo. Tenemos que estar preparados para esos cambios. Y yo creo que los gobiernos tienen obligación de buscar soluciones preventivas, por decirlo así. Cómo podemos prevenir todo esto que va a ocurrir, que es un cambio de paradigma que nos va a afectar a todos y a todas. Y cómo podemos hacer que, de alguna forma, fomentar soluciones. Y luego, cómo la ciudadanía nos organizamos para también apoyar en esa búsqueda de soluciones. Es decir, no solo que nos lo vengan a arreglar las cosas, sino cómo podemos ser protagonistas de generar esos cambios también. Que en esa línea también está mucho el trabajo social. En esa idea que yo decía del empoderamiento, de la participación de la gente. Y ahí tenemos mucho que decir desde la profesión. Yo tengo esperanza en el futuro, porque si no la tuviese, yo creo que no seguiría intentando dedicarme a todo esto que me dedico. Entonces, sí que es verdad que creo que el momento es muy difícil, porque estamos en un cambio de paradigma que nos genera mucha incertidumbre. Pero que también hay mucho por hacer y se pueden hacer cosas para cuestionar los sistemas de poder. Y para hacer que, como decía antes, el mundo al final sea un mundo en que todas las personas pensemos y sintamos que merece la pena haber vivido en este lugar. Y transformarlo para mejor. Y eso es una labor común. Yo lo digo siempre. Una persona puede tener un impacto en otros y generar un ejemplo muy positivo y tal. Pero realmente hay cuestiones que tienen un abordaje común y comunitario. Y cambiar el mundo no es una cosa fácil. Entonces, eso lo tenemos que hacer entre todos y todas. Hemos hablado de valores desde la profesión, hemos hablado de valores desde las organizaciones y con tu compromiso personal que tienes con la ética. ¿Qué valores tenemos que cambiar desde nosotros mismos? ¿Cuáles son los que tenemos que potenciar nosotros individualmente? Bueno, yo creo que realmente, antes he comentado alguna cuestión de las que están pasando ahora. Cuando, por ejemplo, los recursos son escasos, a veces se dan situaciones de insolidaridad y de exclusión del otro. Del otro, del extraño, del extranjero, de lo que a veces no nos cuadra. Y a veces incluso se están dando situaciones muy duras que las personas que somos quizá más expertas en estas cuestiones nos damos cuenta. Pero la población en general no las ve tan claras. Y, por ejemplo, se da una cuestión que Adela Cortina denomina porofobia, que es la fobia o el odio al pobre, a la pobreza. Y a veces se culpa a la gente, ¿no? Es pobre porque no ha sido lo suficientemente competente, no ha sido lo suficientemente emprendedor, no es lo suficientemente inteligente, es vago. Es decir, esto es aporofobia, ¿no? Cuando lo que hay que buscar es qué está pasando en nuestro sistema para que estas situaciones se den. Y verlo desde otra mirada, ¿no? Eso es importante. Yo creo que es una cuestión de valores, de qué mirada tenemos hacia los problemas y las dificultades de los demás, ¿no? Y luego también hay una cuestión de una solidaridad un poco mal entendida, como paternalismo, que a nosotros a veces nos da un poco, también nos da bastante rabia desde la profesión, porque entendemos que hay muchas situaciones que se dan que deberían estar garantizadas como un derecho. Y no dejarlas, porque afectan a los derechos fundamentales, que yo decía, en manos de que otro se quiera ser solidario. Es decir, hay que intentar compaginar primero nuestras miradas de cómo miramos y por qué eso nos va a hacer que seamos una sociedad menos excluyente. De hecho, en toda Europa están teniendo mucho éxito, que es algo sorprendente, partidos populistas de extrema, derecha o izquierda o tal, que son excluyentes en sus principios y tienen seguidores. Entonces, a mí es algo que me sorprende, ¿no? Que haya un eurodiputado polaco, por ejemplo, que diga en la Eurocámara que las mujeres somos inferiores, ¿no? O que haya partidos que digan a no sé qué etnia y qué charla. Y los otros son... y que haya gente que esté de acuerdo con eso. O gente que diga, a mí o me traes el DNI español o no te ayudo. A mí me parece que ese tipo de situaciones generan... son de falta de ética, de falta de perspectiva. Y que ahí sí que tenemos que dar una vuelta de tuerca en la sociedad para ser más reflexivos y poder analizar muchas veces todo lo que está pasando a nuestro alrededor y cómo lo miramos y cómo actuamos también. O las situaciones que se da, que una persona se cae en la calle y nadie la ayude. En fin, hay situaciones que es verdad que en España yo creo que somos bastante solidarios. O sea, no lo digo, pero es verdad que ese individualismo y esa falta de... esa idea de... como hay poco voy a excluir al otro, pueden ser problemas éticos que tiene una sociedad y que se arraigan en función a veces cuando vienen maldadas, ¿no? Parece que se ven más que en otros momentos. Has hablado de empobrecimiento y a mí me ha venido a la cabeza en este momento. Las personas mayores, las pensiones, la situación que tienen nuestros mayores. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos y cómo podemos también empoderarlos? Porque quizás, yo te he leído sobre el empoderamiento de los mayores. Sí, realmente hay un concepto que a mí me encanta que es el envejecimiento saludable, ¿no? Que es... y el concepto que tenemos de los mayores, ¿no? Porque demográficamente no es lo mismo una persona con 65 años ahora que una persona con 65 hace 50 años. Ni lo va a ser dentro de 20. Entonces, a veces sí que hay una imagen muy negativa de la sociedad con la gente mayor. Se les ve, es lo que decía yo, como una carga. Como esos pasivos que consumen el sistema sanitario, consumen, 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 ¿no? Y sin embargo, no lo estamos viendo en términos positivos de lo que pueden aportar y de hecho aportan a la sociedad porque muchos de ellos, yo además les escucho, ¿no? Cómo cuidan a sus nietos, cómo están sosteniendo en muchos casos incluso con sus bajas pensiones a toda la familia. Y cómo están ahí, ¿no? Con su vivienda, con su... Están realmente siendo el soporte de muchísimas familias. Y realmente, sin embargo, no hemos sabido dar esa imagen positiva de las personas mayores. Incluso a veces, cuando se dan mensajes desde el gobierno, yo he oído mil veces a expertos, a profesionales, a políticos, es decir, esto, dentro de 25 años va a haber no sé cuántas personas mayores de 65. Esto es insostenible, ¿no? Estamos dando un mensaje realmente terriblemente negativo, como que todas las personas mayores son una gran carga para la sociedad. Cuando realmente esto no es así y la práctica lo dice. Entonces, lo que hay que buscar son soluciones y ver formas de hacer que tienen que ver con los cambios sociales. Y también, por supuesto, tienen que ver con que no es sólo el problema es que haya un envejecimiento, sino que no hay natalidad. Yo cuando hablo de ver las cuestiones demográficas de una manera integral y sociales, ¿por qué no hay natalidad? ¿Por qué no estamos haciendo un relevo generacional desde ese estilo? ¿Por qué? Eso es por cuestiones del mercado laboral, por cuestiones de la falta de recursos y apoyos que tienen las familias. En fin, que todo va de la mano, ¿no? Entonces, a lo mejor, si hubiera más natalidad, no tendríamos tanta preocupación por el envejecimiento. Y hay que intentar buscar soluciones globales y, desde luego, con el tema de las pensiones, hay que sentarse con la clave del pacto de Toledo y dejar de hacer el electoralismo puro y duro todos los partidos con las personas mayores, porque son 8 millones de votos, ¿no? Y, al final, yo creo que es que hay que abordar ese tema de una manera seria y con un pacto de no utilizarlo políticamente. Eso está claro. Pues sí, realmente casi todos los problemas que tenemos deberían ser solucionados integral, transversalmente, pero sin utilizarlos de una forma política. Por último, y solo te quería preguntar, porque ya sabes que nuestro proyecto se llama Yo cambio el mundo cambiándome yo. ¿Cuál es el concepto que tienes tú de un mundo mejor? ¿A dónde tenemos que ir? Bueno, yo quizá tengo un concepto muy, muy, tengo una deformación profesional, vamos a llamarlo así, que tiene que ver con las políticas sociales justas que garantizan derechos sociales. Para mí, eso es un indicador de un mundo mejor, seguro. Algo que ahora está como yendo hacia atrás, ¿no? Quizá hubo un pacto en toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial para generar una protección social que garantizara que la gente estuviera... Y ese pacto se está quebrando. Y se está quebrando y se está quebrando a través de la reforma laboral, el sistema de pensiones, todos los recortes en los sistemas de protección. Y yo creo que un mundo mejor sería reformularlo, porque igual hay cuestiones que están obsoletas y evidentemente ya no responden a lo que hace falta ahora. Pero sí es verdad que hay que reformularlo, potenciarlo. Se habla mucho de la garantía de rentas. Yo creo que es un tema que Europa y el mundo le tiene que abordarlo. Tiene que haber una garantía de renta básica de ciudadanía para poder afrontar todo lo que viene con la robótica. Hasta ahora, la dinámica nuestra, sobre todo desde lo social, era que una persona no tiene trabajo, vamos a trabajar por su inserción sociolaboral. Pero si no va a haber empleo, habrá que trabajar por su inserción social y habrá que garantizar la cuestión económica, porque eso no es una cuestión ni de trabajo social ni de servicios sociales. Es una cuestión de derechos, de ciudadanía y de supervivencia también. Entonces, ese tipo de cuestiones también, desde mi punto de vista, hay que abordarlas y harían un mundo mucho mejor. Y seguro que muchas más, que tiene que ver con nuestros comportamientos individuales y sociales y con la ética y la moral. Pero realmente yo creo que ahí ya, abordando esa parte, haríamos mucho bien en general para la sociedad. Ana, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por compartir con nosotros todos tus conocimientos, todas tus opiniones, todos tus valores. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias a vosotros por invitarme, por escucharme y por tener en cuenta mi opinión. A todos vosotros, muchísimas gracias por escucharnos, ya sabéis, cambiamos el mundo a partir de nuestros valores, a partir de nuestra aportación personal, desde la ética y desde la responsabilidad. Os esperamos próximamente. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!